hola qué tal yo soy nisse y bueno me estoy animando a hacerles este vídeo a razón de que muchas ocasiones pasamos por crisis existenciales y pues yo ya tengo un año que pasé por una de esas les platicaré un poquito más rápidamente yo hace un año me salí de mi casa y o bueno de lo que yo consideraba mi casa mi hogar y pues ya no no se dieron las cosas me salí con mi niño y porque me salí porque ya sabemos que a veces uno no soporta las relaciones fingers entonces ya me tuve que salir gracias a dios ahorita ya me llevo muy bien con mi ex y todo está muy bien pero pues ya de regresar pues ya no porque hasta divorciada estoy y todo lo demás pero tengo un año que me salí pero apenas logré hacerme de este cuarto y de todo lo que van a ver y la verdad es que quería compartir con el mundo o con las personas que me lleguen a ver si es que superan los 10 personas cómo es esta evolución cómo voy creciendo cómo voy logrando este crecimiento por circunstancias difíciles a las a las que me está pasando tengo un niño y este niño pues en un principio te dijeron que tenía autismo ahorita gracias a dios no no tiene autismo este entiende este pero de igual forma tiene hay detallitos en los cuales pues estamos trabajando mi niño y yo y y pues la verdad es que el tiempo es súper importante actualmente a las empresas no te brindan mucho tiempo muchas personas muchas mujeres que pues he tenido la por ti la oportunidad de conocer no es de lo primero que se quejan no este estoy en este trabajo porque en este trabajo me permiten ir a visitar a mis a mis hijos o si hay una junta o puedo dejar a mis niños etcétera por mencionar algunas liverpool o casi todas las empresas que entre entran la los personal por ahí de las 11 de la mañana normalmente por eso pasa pero a mí ni eso me ayudaba entonces decido crear una empresa de chocolates o bueno estoy siendo muy este muy entusiasta diciendo la empresa es sólo un negocio que llevo por internet pero por qué me pasa que yo hago este tipo de chocolatería pues resulta ser que en primera josé ramón digo perdón que voy a utilizar un poco el nombre pero así fue este vio uno de sus canales este dije guau esto a esto me gustaría hacer algún día pero lo veía muy remoto pues yo estudié administración y me especialicé en ventas como una administradora iba a hacer una chocolatería pero mi matrimonio empezó a ir muy mal y muy mal y muy mal por obvias razones y decidí meterme a un par de cursos de chocolatería y pues gracias a dios se me quedó muy bien grabado y pues de ahorita de eso vivo entonces entonces es que estoy separando porque estoy sacando los cuchillos ustedes qué opinan yo soy una persona humilde como se darán cuenta tengo un despapalle quiero que vean el proceso de cómo este despapalle va saliendo va quitándose y miren esta es de la edición milenio que pues obviamente es una prestigiosa marca de de periódicos aquí en México o bueno de publicidad y demás de revistas y vi estos y me gustaron mucho y la verdad es que los estoy sacando apenas ahorita porque tengo muchos cuchillos y hay que sacarlos de su envase digo de su empaque perdón bueno volviendo al tema este decido me salgo de la casa no sé qué hacer tengo un empujón de un amigo este amigo me me da como diciendo si eres buena en algo pues explotalo y pues aparte de todo me dio dinero mil pesos que tal vez dicen mucho es muy poquito pero cuando no tienes nada de verdad que se te hace mucho y ahorita pues estoy compartiendo con ustedes esto el crecimiento el el cómo esto que es mi entorno va a cambiar cómo este desorden se va a quitar cómo toda inclusive yo misma voy a cambiar y cómo vamos a hacer crecer a Pilsin porque Pilsin así es como se llama la marca de chocolates que yo hago qué tipo de chocolates son los que yo hago son chocolates que tratan de recuperar ciertos sabores mexicanos que ya se están perdiendo mucha de la chocolatería o momonería como le dicen sus sabores se basan a algo más afrancesado a europaizado etcétera yo no mis sabores son más fuertes como un mexicano son menos delicados son más agresivos eso es lo que yo hago y son menos dulces sobre todo menos dulce eso es una de las cosas que me he percatado un buen chocolate no necesariamente tiene que ser muy dulce entonces pues les invito les voy a estar pasando recetas de los que yo hago mis chocolates espero algunas personas les guste otras pues espero les guste esto y si eres una mujer que estás pasando por un proceso en el cual te están engañando estás siendo maltratada en un matrimonio que ya no te gusta ni te hace feliz o acabas de salir de eso entre otras muchas posibilidades o simplemente eres una mujer que quiere ser empresaria te invito a que te quedes vamos a a tratar de ver a través de mis ojos los ojos de todas las demás mujeres esperemos se pueda juntar más pero vamos a intentar como mujeres apoyarnos también hombres claro está digo yo estoy aquí viva gracias a uno de mis grandes amigos que se llama Saúl entonces los invito por favor a que solamente con su me gusta y si lo compartes a mi me ayudas no pido mucho y me gustaría por favor compartir con ustedes mis recetas mis anécdotas y mis vivencias chanson algo te sirva mujeres que estén abajo por favor levántense el mundo no se ha caído prueba está su servidora que ya tengo un año que pase eso y creo que no me va tan mal ya al menos tengo techo mi niño ya está yendo a terapia y pues adelante a seguir adelante y a trabajar y a limpiar y arreglar y a ordenar interno y externamente entonces esto va para ti con mucho amor y con mucho chocolate porque esta persona que ven aquí es choco mamá y empieza el canal de choco mamá adelante adelante y y y y